Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo especial por esta Feria de Sevilla en el que quiero interpretaros una sevillana preciosa de Manuel Párez Obregón que se llama Que también es de Sevilla. Manuel Párez Obregón ha sido uno de los mayores artistas que hemos tenido en Sevilla, uno de estos hombres del Renacimiento, ya que no solamente era músico, sino también compositor, escultor, arreglista, donde antes la música de las sevillanas y la música folclórica andaluza llevaba solamente guitarra y palillos, él añadía además arreglos orquestales para que la textura musical fuese mucho más rica y con muchos más instrumentos. Fue autor de unas 3.000 obras aproximadamente, de canciones que compuso para Rocío Jurado, una clase de jesura triana que va a leer un montón entero, para Marisol, Lolita Flores y muchos otros grandes artistas, e incluso La Salve Rocillera, que se canta en La Romería del Rocío. Aparece además en la peli de Carlos Saura, que se llama Sevillanas, interpretando a sus propias sevillanas al piano de una manera preciosa. Y estas sevillanas que voy a cantaros, que también es de Sevilla, son un homenaje a Sevilla. Nombran a poetas, a dramaturgos, a imágenes de la Semana Santa y a grandes monumentos como la Girarda o la Torre del Oro, entre otras muchas cosas que son la magia de Sevilla. A pesar de que en la guitarra tenemos estos rasgueos, él consiguió llevar este lenguaje al piano a través de diferentes arpegios. Yo me he vestido de flamenca para celebrar con ustedes que la feria ya está aquí y también os bailo por Sevillana. Y nada, espero que os guste, que os transmita cosas bonitas y que os dé mucha alegría para esta semana. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame. Si sabes bailar sevillana, ¿cuál es tu favorita? Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Que solo tiene Sevilla, una sola flor y mantilla, una risa y una pena y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla, un tesoro a cada orilla, la Girarda y sus campanas, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, que también es de Sevilla. Y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, a Jesús del gran poder, que también es sevillano. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, un buque de manzanilla, que te toma una caña y te sabe a sol de España, si la bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla, para gloria y maravilla, un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo, arbalazón de mi Sevilla. Arbalazón de mi Sevilla y presume de tener, dos velas en un velero, con la gracia y el saber, de los árboles que enteran. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, arcachorro en su capilla, muerto como nadie ha visto. Que agonía en ese crimson, honra y bala de Sevilla. Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la del oro, torre que hicieron los moros, y es el alma de Sevilla. Y es el alma de Sevilla, donde hablaron de amor, tres poetas afamados, me querían la misma flor, Antonio y Manuel Machado. Sevilla tiene mil cosas, que nada más que tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, y entre tantas maravillas, un escudón no me ha dejado, y su parque renombrado, siempre flor para Sevilla. Y tiene además Sevilla, y no de mentirilla, una gracia y un seseo, una juerga y un jaleo, y un oleque de Sevilla. Y un oleque de Sevilla, y Sevilla para rezar, en Triana junto al río, tiene de plata un hortado, para virgen de Rocío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!